La obra aventurera conmemora sus 20 años de historia con una temporada especial en la que participarán Maribel Guardia, Ninel Conde e Itati Cantoral, protagonistas que han dejado huella a su paso por el montaje, según lo informó Juan Osorio, uno de sus productores. Gracias a Dios, de todas las grandes artistas y aventureras que les he llamado, han contestado con una alegría y con unas ganas. Una de ellas es Maribel Guardia, que ha hecho un espacio muy importante. Te lo puedo garantizar y a ti, el 15 está Maribel Guardia. ¿Y Edith, cómo van las plazas? Van bien, es su agenda de grabación, pero vamos bien con ella, Edith, tanto Ninel Conde como Itati Cantoral. Entonces, pues le vamos echando y quien acepte este tipo de invitación y sobre todo para homenajearlas por ese gran trabajo que hicieron en su etapa cada una, nosotros felices de la vida porque culminamos algo junto con doña Carmen Salinas. Carmen Salinas se reservó el nombre de su aventurera favorita. Decirte un nombre y omitir otro nombre sería horrible, pero todas hicieron de su parte lo mejor. Susana González revela cómo será la participación de las actrices que dieron vida a Aventurera en los años anteriores. Las actrices invitadas van a presentar un número que va a vestir el espectáculo y a la gente le va a fascinar porque los números musicales en esta obra se disfrutan mucho con la orquesta en vivo, con los vestuarios de Mitzi. Y pues sí, va a ser una sorpresa porque cada uno de estos días, son cuatro días de funciones aquí en la Ciudad de México, 13, 14, 15 y 16 de febrero va a estar una aventurera, una actriz que interpretó el personaje de Elena Tejero durante estos 20 años.